Esta semana se realizó el lanzamiento de la primera maleta inteligente del mundo. El invento desarrollado por argentinos está conectado a un smartphone y posee un GPS con diferentes sensores que permiten que la maleta tenga funciones de rastreo y Bluetooth. La maleta llamada BlueSmart tiene un costo de 195 dólares. Microsoft ingresará en el mercado de los relojes inteligentes con una pieza que permitirá tomar la frecuencia del usuario y tener contacto con varios dispositivos al mismo tiempo. El gigante de las ventas Amazon compite en Google por arrasar en el mercado online. Esta marca inauguró su primera tienda en Estados Unidos donde los usuarios pueden recoger y devolver sus pedidos.